Vamos Marcos Martínez, ruta electoral, el tiempo se está acabando. Yo no estoy en guión hoy ni en producción, yo tengo unas disquisiciones, por ejemplo. Pero venga para que le disquicione, aquí están los ratificados. Espérate, espérate. ¿Cómo que ratificados de qué? El PRM decidió en Santiago ratificar a todos los alcaldes actuales y ratificar a todos sus diputados. Diputados y alcaldes del PRM están ratificados. Hay algunas fotos, Inés Marmolejo, Soraya, Bauto, El Charro, El Ibai. No se adelante a Domingo, mirador electoral, ratificar de qué que lo ratificó. Pero Soraya y Inés Marmolejo. Eso ganaron. Entonces, ¿qué ratificar? ¿Y El Charro? ¿Qué ratificar? No sé, no conozco su número. ¿Y El Ibai? No conozco su número. Los que ganaron no hay que ratificarlos. Bueno, pues, ¿a dónde? A Profausto. ¿A dónde? Y, 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 y dónde se van a meter los que se sumaron dentro del PRM y los funcionarios del gobierno que se sumaron a la campaña rastrera contra Nelson Marmolejo? ¿Qué pasó ahí? No le valió nada. Nelson, Nelson Marmolejo. Nelson, yo lo dije, que te conocía desde el 2002, que te conocí en la UAS y que tú no eras un hombre capaz de lo que te estaban, por lo que te estaban señalando. Y que tú eras un hombre pulcro e inocente, un bajador político, que todo te lo ganaste y que nada te lo han regalado, nada te lo han regalado. Oye. 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 La gente entendió y por eso ahí están tus números. Déjeme hacerle este cuentecito. Sucede que el presidente de la Cámara de Diputados, el... Alfredo Pacheco. El benefactor y pundoroso Alfredo Pacheco Osoria, lleva, porque dicen que tiene excelentes relaciones con la de Aquigla, Jenny Beranice, ¿qué se llama? La comadre de Raúl Martínez. Jenny Beranice, procuradora. Sí, sí, adjunta. Procuradora. Sí, sí, la que Raúl palanqueó y promocionó. Y ahora no le coge el teléfono. Pero ese no es el tema. Son compadres. Ese no es el tema. El tema no es. En otra ocasión, si usted quiere. El asunto que Pacheco lleva a Nelson Marmolejos, lo lleva donde la procuradora Miriam Germán a indagar que el telepediente dé, que no lo han interrogado, que si lo van a someter, que qué es lo que hay, le dice la magistrada Miriam Germán Brito. No, no, pero ese pediente no lo manejo yo. Ese pediente lo maneja la Junta, doña Jenny Beranice, la honorable. Jenny Beranice Reynoso. Y llaman a Jenny Beranice, y viene Jenny Beranice. Yo tengo la respuesta, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Cómo está usted, presidente? A su orden, magistrada, ¿para qué usted me ha llamado? No, no, que el honorable presidente de la Cámara ha traído al honorable diputado, don Nelson Marmolejos, de Santiago, averiguar por qué fue mencionado en un expediente. ¿Usted quiere que yo le dé la respuesta, la respuesta de Jenny? Yo la tengo. Que por qué no lo han interrogado, y ellos quieren saber, y Jenny Beranice le dijo. Pero espérese, déjame yo responder. Pero, honorable, dirigiéndose a Néstor Marmolejos, el problema no somos nosotros, el problema son sus compañeros. Somos los de su partido, diputado. Es allá que usted tiene que resolver eso. Pero resuelva ya, aquí no hay nada contra usted. No tenemos nada contra usted. Esos ruidos y ese supuesto involucramiento, esos supuestos ilícitos que usted ha cometido, son sus propios compañeros que lo han mandado aquí anónimamente, y otros lo han traído decaradamente, y se han encargado de ponerlo en los medios de comunicación y en las redes. Estése tranquilo, que si en algún momento lo vamos a interrogar, lo llamaremos. Y nunca lo han llamado. Nunca lo han llamado. Por eso yo digo, que contra Nelson Marmolejos, se montó desde el PRM, desde adentro, desde el poder, desde el poder de Santiago, Hago una campaña rastrera, y cuando venga a conocer los números que tienen en esos Marmolejos, yo voy a ver que lo que van a decir, van a decir que falsifican la... Yo le voy a adelantar algo. No, no, no. Ni da... Escuche bien. Cuidado. Ni la hija de Víctor... Escuche bien. Cuidado. Ni la hija de Víctor de Asa. Cuidado. Ni Darauni de Asa. Cuidado. Ni la doctora. Cuidado. Supera en porcentajes a Nelson Marmolejos. Nadie en Santiago, nadie de ningún partido, supera a Nelson Marmolejos. Entonces están los televidentes diciendo, pero digan cuáles son los números que nos superan. El domingo en Mirador Electoral, en el 29 y en el 53 que se transmite. Ya nos vamos. Se lo diré. Hay algo ahí de Marino Corollano. No, no, pero eso se puede quedar para mañana. Eso no hay problema. Eso se queda para mañana. Despide entonces. No, despide a usted. ¿Será? Un momentito. Un momentito. ¿Qué hay o desembaile? No, no, la jeringuilla. La jeringuilla. No, yo desembaile. No llegan las jeringuillas. Raquel resolvió eso. ¿Ah? Sí. No.